El corral que será el segundo en ese ejercicio, mientras vemos a Micaela Gerber en las barras asimétricas. Gratos recuerdos, le debe traer esto, por cierto, a nuestra invitada de honor aquí con problemas, Micaela Gerber, Nadia Comaneci. El primer 10, el primer 10 fue en las barras asimétricas, calificación perfecta de la romana. Micaela Gerber, Nadia Comaneci. Ahí está en su salida. Venga los giros. Hay problemas en la transición de la barra alta a la baja, eso es realmente lo que va a terminar lastimando a esta gimnasta. Y no sale satisfecha y está consciente de ese detalle que comentabas, Memo. Inmediatamente se acerca con su entrenadora, con un gesto de desagrado, desaprobación de lo que ella sabe que a lo mejor pudo haber hecho de mejor manera. Está molesta consigo misma después de ese detalle, ese percance que tuvo ahí, que le va a significar puntos hacia abajo a esta gimnasta canadiense. Está ya en pleno desarrollo esta segunda parte de la competencia, el primero de dos días intensos en Acapulco del Abierto Mexicano de Gimnasia. Y nosotros esperando, frotándonos las manos para observar a Daniel.